¿Ese punto cómo le llama? Punto de engrasa. Punto de engrasa. Punto de engrasa. Punto de engrasa. Y acá no tiene punto de engrasa, está... Está en un edificio nada más, está abierto. Es un punto de engrasa que, si tú no engrasa, el equipo se malabra. Y al final, con el tiempo genera más gasto.